¿Qué es lo que ha recibido usted? Sí, estoy recibiendo calamina y víbis, el colchón. ¿Usted ha sido afectado por las lluvias? Sí, total. Más que todo, yo único, porque hasta el chancho se lo ha llevado al agua. Muy bien, ¿y qué es lo que pedirían las autoridades? Yo he pedido costales, sin costales. No me han traído ahora ningún costal. Muy bien, ¿en cuánto le alivia a usted? ¿Qué le están entregando? Ahorita se me están entregando calabina, saquillo, aquí contiene la frasada, pero este... Plástico. Plásticos también. Más que todo necesitamos plástico y costal para llenar arenillas. Porque no venga a hacer. Ya, muchas gracias.